Buenas, ¿qué pasa acá? Un poquito de poco de gente, tu casa... ¿Se reclaman dos escarapelas? No, y hay más de todo, y quién sabe de vendedores, quién sabe... Los vendedores en la puerta 2 con el señor Gandur, aquí en la oficina, no estamos capacitados para nada de vendedores, tema de vendedores. Solo se están entregando las escarapelas, el resto personal que sea tema de vendedores, puerta 2, señor Gandur, acá nada tienes que hacer. No estoy entregando las escarapelas, el resto personal que sea tema de vendedores, carapelas concursantes, ya. Sí, no estoy entregando las escarapelas. Solo las escarapelas de concursos que no acaban de hacer. Si quieren, me dicen en la tarde, pero no se ven en el cliente de carapelas. ¿Qué vendedores? ¿A mí, qué afuera? ¿Qué? ¿A mí? ¿Quién? 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 Ábreme, 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 ábreme. ¿Vamos a la mesa de negocio? ¿Vamos a la mesa de negocio? ¿No? ¿Ahí va? ¿Por no? No, la jota. ¿Por qué es cuando está por...? No, no. No, no. Ah, la canción, la canción. No, no, no. No, no, no.